Tu idioma, 1986, Enanitos Verdes de Argentina llegan a nuestro país con este gran tema Enanitos Verdes con Muralla Verde En Oldies 97.7, 921, 91, 20 y 22 Agradecemos el patrocinio a Mega Comercial Mexicana, Bodega Urrera, Soriana Los Pinos Ocean Discotet, Nude Plut Discotet, Entronque Autopista, Nogales, Ciudad Mendoza Malitz Sin Discotet, ubicado en Sur 3, Entre Oriente 2 y 4, En la Ciudad de Orizaba, Veracruz Nuestros patrocinadores Delta es Madera y Madera es Delta, Nuestros patrocinadores en Pulsar FM Quien me patrocinan a mí, Eudiel Campos te saluda a los micrófonos de Pulsar FM, 99, 97.7 921, 91, 20 y 22, Saluda a todos mis amigos de la Generación 88, 91 de la Escuela General 1 de Orizaba, Veracruz La Novena, 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 La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!